Aguas arriba Bueno, lo que les prometí en el video pasado Vamos a empezar Tenemos inundaciones en el norte Ya hay doradillos llenos en toda la ribera del Río de la Plata Desde el Paraná, el Paraná medio, el Alto Paraná Viene bajando, más o menos como el 2015, ¿se acuerdan? Camalote, entonces va a venir doradillo, dorado, chafalote, tararira, pacú Va a venir todo lo que viene del norte, como fue más o menos el 2015 Junto con la yadará, con las arañas, con los camalotes Entonces, vamos a hacer este aparejo para boga Con cable de 15 o 20 libras De acero, revestido de PVC Y la brazolada de nylon Vamos a hacerle el primer aparejo para boga Porque también va a ingresar mucha palometa ¿Vieron la palometa naranjita? ¿Dientuda? Entonces, yo les mostré otro día los anzuelos Ounner estos Que son los que yo uso para boga Y no está para perder estos anzuelos Entonces, antes que te empiecen a desaparecer los anzuelos Pescando boga, donde sea, en los malecones En el río La Plata En cualquier cuenca que pesques ahora Va a venir bajando todo el agua Ya vieron las cataratas, todo Bueno Si no le ponemos esto Este pedazo de cable de acero Que mide 10 a 15 centímetros Que ahora les voy a mostrar como hacemos este nudo A la brazolada Van a empezar a desaparecer los anzuelos ¿Qué quiere decir eso? Perdés anzuelos Caros Y La otra es que si va Acá te come una palometa La vas a sacar Te come un dorado Lo vas a sacar Porque esto no lo va a cortar el dorado O cualquier especie con dientes Lo vas a sacar Vamos a hacer primero la brazolada Después hacemos el aparejito Es el primero De dos o tres aparejos que les voy a mostrar Esto vale para embarcado O vale para pescar De orilla O de muelle O de donde pesquen Y tengan en cuenta Que también van a encontrar Van a entrar cachorros de surubí Dentro de poco se van a empezar a ver en las redes sociales Este Bueno, el surubí acá no tendría más problema Pero los peces con dientes Sí Entonces vamos por el El nudo que va Al anzuelo con cable de acero Revestido con PVC Y el nudo que va a la brazolada De la línea del aparejo Que vamos a armar a continuación Pero empezamos por esta parte Que es la que más me interesa a mí Esto no se sale Yo les hice una ya Vamos a tirar a romper Esto es 15 o 20 libras El cable de acero Lo compran así Lo piden Cable de acero Revestido de PVC En la casa de pesca Y esto es nylon del 40 Esto no rompe ¿Ven? La presión que estoy haciendo No rompe Y no se evita Perder anzuelos Y si el dorado Toma El El encarne para boga Va a venir Lo vas a poder clavar Lo vas a poder sacar Y lo vas a poder liberar Por supuesto ¿No? Bueno Ahora le doy las medidas Todo Pero vamos Al tema más 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 importante En este caso Yo voy a agarrar un anzuelo Ya les dije De un centímetro Este es el marca Owner Puede ser Fudo Puede ser Gamakatsu O puede ser cualquier anzuelo Que ustedes puedan comprar Pero estos son anzuelos buenos Fino Filoso Y fuerte Las tres F Fino Filoso Y fuerte Lo primero que voy a hacer Lo que voy a hacer Voy a agarrar Un pedazo De Cable de acero Lo vamos a pasar Una vez Como si hiciéramos El Perdón Me voy a poner larga vista O si no Como si hiciéramos El 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 Para Para cualquier especie Con diente Lo vamos a pasar Dos veces Por el Ojal Del Al Nos va a quedar ahí Ven Nos va a quedar ahí Vamos por adentro Vamos otra vez por adentro Ahora agarramos de los dos extremos Esto no se tiene que No se tiene que marcar Tiene que quedar El anzuelo con este juego Para que tenga movilidad Abajo del agua Vamos a tirar Del Que vamos a usar Así No gastamos tanto Tanto cable Que también Está caro Está todo caro Va En el próximo video Vamos a mostrar Equipos Recomendados O al menos Los que a mi me gusta Usar para pescar Boga Y tener sensación De pesca Nos va a quedar Este anillo Que es la seguridad Si no lo quieren hacer Directamente Empiezan a torsionar Una vueltita Pegada a la otra Como estoy haciendo ahora Acá Fede Me va a tener que ayudar Con el encendedor Y hay un tema Que no es menor Que es que nosotros Tenemos que acercar Calorías No llama directa Porque Si no esto Va a hacer burbujas Va a hervir Y va a anular La pegada Entre Un cable Y el otro ¿Ve? Así que Creo que vamos a tener Una temporada De boga Y especies De verano Que Que vienen bajando De De toda la cuenca Del Paraná Al estuario Del Río de la Plata Bueno Fede Tu trabajo La parte azul Yo la paso Antes de que hierva Y la mantengo Ahí ¿Ves que ahí me hirvió? Bueno no importa Porque tiene seguro Acá abajo Tampoco seamos Tan detallistas Porque no va Esto no se va a salir Nunca No hay forma De sacar De que se salga Dejamos que seque Un poquito ¿Ve? Una vez que secó Va a quedar ahí Soldado Esto provoca Una soldadura Acá ¿Ve? Una soldadura Que no se va a salir Ahora agarro Un alicate Porque como esto Pincha los dedos Si le quieren poner Termocontraíble Pónganle Pero bueno A mi criterio Es más prolijo Eso es verdad Pero para esta pesca No hace falta Lo empolijamos Lo que no tenemos Que generar torceduras Acá Ni codales Ni nada Que marque El cable ¿No? Bueno Lo pisamos Un poquito Con la pinza ¿Eh? En este Lo mismo Hacemos lo mismo Nos queda ahí Una puntita Metemos El corta uña Ahí está Bueno Este ya está Terminado Y atado Al nylon Lo que yo voy a hacer Ahora Como va El aparejo Que voy a armar Ahora Va a tener Dos brazoladas Voy a cortar Más o menos Por acá Para poder Para poder Después tirar De este nudo Acá simplemente Lo que voy a hacer Es un nudito Con una pasada ¿Lo ven? Y lo voy a hacer Bien chiquitito ¿Qué nylon Le voy a poner acá? Nylon Del 0,40 milímetros De diámetro Es una pavada Esto Pero bueno Yo lo voy a cerrar Lo más posible Que me quede Nada más Un agujerito Para poder Pasar el nylon ¿Lo ven? Lo prolijía Es un trabajito Que te tomás Pero vos estás seguro Que si pasa un doradillo Pasa una palometa No te va a sacar El dancelo Y Lo vas a poder Puedes hacer La extracción Si es dorado Devuélvanlo Si lo tienen que levantar Con un copo O algo Manténgalo Lo más posible Abajo del agua Si están de arriba De un muelle Foto Pinza Medio mundo Pum Libero automáticamente ¿Eh? Es una bolsa de espina El dorado Que tenemos acá Así que para qué Te lo vas a querer llevar Bueno Volvemos acá Al asunto Ahora voy a pasar Por el agujerito Que quedó Voy a pasar El nylon Que va a ser De brazolada ¿Ven? Y voy a hacer Un nudito Ahí Una vueltita Y lo voy a pasar Tres o cuatro veces O sea que un nudo Va a ser tope Con el otro Entonces se van a encontrar Y no se Esto no lo sacan Nunca más Ahora voy a hacer Correr el nylon ¿Ven? ¿Lo ven? Nos va a quedar así Lo que yo voy a tener que hacer Es cenir este nudo Hasta este Que lo voy a achicar Un poquito más Lo único que me interesa Es que pase el nylon Y que no se marque Bueno Acá van a tener que enfocarme A mí Porque voy a tener que usar La boca Lo acerco Lo cierro Y ahora sí Voy a cerrar bien El cable de acero Dame la aguja Voy a cerrar bien El cable de acero Ahí No del todo Ahora voy a cenir Nudo con nudo ¿Ven? Que da una vueltita Se lo voy a mostrar De distintos ángulos Y ahí nos queda Unido El cable de acero Al nylon Corto el ras ¿Ve? Sin dejar ninguna Corto el nylon Y ahora corto el cable de acero Sin dejar ninguna Puntita Bien, bien al ras ¿Está? Bueno Ahora nos quedó La segunda brazolada Aparte de esta Y ahora fíjense Que yo voy a tirar A romper Lo van a ver acá En la yema del dedo La presión que hago Y esto no se rompe ¿Eh? No se rompe Bueno Entonces Nos va a faltar En el próximo video Mostrar los equipos ¿Eh? Tanto Para embarcado Para Para pescar de orilla Para hacer distancia A veces la boga No está cerca A veces está lejos Y Los encarnes Le vamos a hacer Un especial Que se va a llamar Boga En carnes Porque vi Que lo copian Y lo copian mal Nada más Lo reedito Nada más Que por eso Y le agregamos Unos encarnes nuevos Porque les vuelvo A repetir El camino del sábalo Es el camino del dorado Como dice Diego Flores Donde va el sábalo Va el dorado Hay una simbiosis Que sin uno No existe el otro Y acompañado Vienen Las bogas Vienen los cachorros El surubí Vienen Los pacú reloj Los pico pato Los chafalotes Una variada Impresionante Creo que vamos a tener Porque viene bajando Todo del norte Va a haber días Que vamos a tener Playones Camalotes Donde no vamos a poder pescar Pero bueno Esa es una regla del juego Acá tenemos Las dos brasoladas Ven Que quedan Con Movimiento Y Vamos a cortarla acá Entonces tenemos 15 libras 15 libras Anzuelo de 1 centímetro Owner Y la brazolada Le vamos a dar Entre 50 y 70 centímetros De largo A mí me gustan Brazoladas largas Porque buscan más La pesca ¿No? Le dan más naturalidad Así que Entonces ahora Este lo vamos a dejar Por acá Voy a agarrar Un mate No es obligatorio Pero es fundamental Y voy a agarrar Un nylon Este es 50 ¿Y cuánto? 52 52 52 60 50 Eso No es lo más importante Si que la madre sea No menos de 50 Va a ser fácil Vamos a hacer Un nudito Con un esmerillón Ya que vemos Que va a haber dorado Por ahí dando vuelta Le vamos a poner Un esmerillón Yo le voy a poner Un esmerillón Tipo zampo Como este Disculpen Que sea largo el video Pero bueno Es lo que yo sé hacer Videos cortos Para tener más me gusta No No es lo mismo Le vamos a hacer Un nudo aguja Ustedes le hacen El nudo que a ustedes Les parezca En realidad El nudo que mejor Les salga Vamos a tirar Para abajo Vamos a enhebrar Ayudamos a la aguja No soltamos nada Mantenemos ahí Tiramos un poquito Con la aguja Terminamos de cerrar Con el El dedo Y ahora Le pegamos una ajustadita Con la pinza Para empezar Del aparejo A veces Si le querés tirar Este chicotito Queda más prolijo Pero el nudo este Ya está cerrado No se va a abrir De ninguna forma Después vamos a ir A un tema de bogas Que es interesante Cuando pesquen Embarcados Acá en los malecones En la zona de piedra ¿Eh? Entonces Vamos a hacerlo Mirá Yo voy a medir Haciendo esto Yo tengo un metro Yo ya sé Que tengo un metro Ahí Pulgar Este es el índice ¿No? Sí Pulgar e índice Ahí Ahora no fui al colegio A la boca Mirando para allá Tengo un metro Vamos a darle Un metro y medio Más o menos Un metro y moneda Un metro setenta Según la caña que tengan ¿No? También lo pueden hacer De una sola abrazolada Bueno acá tenemos La madre Miren que prolijera Tenemos goma eva Todo Este es un canal De pesca O de intenta hacer Sin edición Porque no sabemos editar Es para pescadores No hay Viste luces ¿Cómo se llama Lo que ponen atrás? No sé El tipo de promoción No, no sé Tampoco me acuerdo Cómo se llama Esto es para ir a pescar No es para Bueno Muy fácil Vamos a agregar Dos mostacillas Estoy usando todo De color Para que se vea Igual me gusta Lo voy a usar Para pescar también Dos mostacillas ahí Voy a cargar La madre Y le voy a hacer Dos tipos de nudo Ahora van a ver Por qué Para que no me rebote Cuando pica Entonces Acá A unos 20 centímetros Del esmerillón Que atamos Yo le voy a hacer Un nudo Con Una Dos Tres Cuatro pasaditas Lo voy a llevar ahí Cuando se hace el ocho Mojo Lubrico Y cierro Este nudo Si me queda Con codales O quebrado No sirve Se va a cortar Así no lo corta nadie Llevo todo lo que cargue Para abajo Y acá Que a mucha gente Le preocupa Cómo Hacer que esto No tenga tanto juego Es muy sencillo Agarro El hilo BAE Número 20 Color blanco Que me lo preguntan En todos los videos Y le hago un corredizo De cinco vueltas Uno Dos Tres Cuatro Cinco Lo ciño Lo llevo hasta Hasta antes De la mostacilla Porque no puedo Prensarlo Si no El rotor de plástico No me va a girar Y lo que yo quiero Es que gire Esto no se enreda Mucha gente Se está poniendo A los aparejos Los palitos De los cotonetes Para que aleje La brazolada De la madre Es una chanchada Eso La verdad Una vez que le pedí Una apretada ¿Ves? Corto el ras Vamos acá Que tenemos La goma eva Entonces ahí A mi me quedó ¿Ves? Bien juntito Pero el rotor De plástico Gira También le pueden poner Microesmerillón Acá Un microesmerillón Tipo así Como estos Le pueden poner Porque ustedes quieran Entonces Este de acá abajo Que es para donde va a picar El pez No tiene rebote Está fijo Ahora voy a hacer lo mismo Vamos a repetir la acción Para la brazolada 20 centímetros Antes de terminar El aparejo Voy a hacer lo mismo Que hice antes Una pasada Dos pasadas Tres pasadas Cuatro pasadas Esto de las cuatro pasadas No es mania Si yo le hago Una o dos pasadas Explota Por presión Por cruzamiento De nylon Como en un reel Entonces con cuatro Lubrico Sinio Y esto no Esto no explota Esto no revienta Va a quedar siempre así Repito la misma acción Llevo para abajo Y le voy a tirar Un corredizo Acá Uno Dos Tres Cuatro Cinco Lo cierro en cualquier lugar Ahora lo llevo Hasta donde va a quedar Definitivamente ubicado Y lo ciño Vamos para lo negro Así se ajusta El nudo a corredizo Para no lastimarse Las manos Esto corta Entonces Cortamos al ras Vamos sacando la mugre Cortamos al ras Y listo ¿Ven? Ya tenemos La La segunda Brazolada Ahí Ahora vamos a agarrar Una esmerición Con mosquetón Chiquito ¿Ven? Y vamos a hacer lo mismo Ya al principio Un nudito a aguja Y ahí Vamos a darle una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete vueltas Cada uno le quiera dar O cualquier nudo que hagan El clinch El clinch mejorado El Duncan Bueno El que quieran El que quieran ustedes Les pego una ajustadita Con la pinza Nada más que para Por presentación Esto ya no se va a salir Corto ahí Listo Acá tenemos la madre Que nos quedó De Un metro Un metro sesenta Para una caña De Dos metros Cuarenta Va perfecto Para una caña De tres Va perfecto Para una caña De tres sesenta Va perfecto Para una caña De tres noventa Cuatro veinte Para hacer distancia Va perfecto Ahora lo que vamos a hacer Es lo siguiente Como Meto las brazoladas En el En este tipo De 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 Ya lo tienen En otros videos Pero lo vamos a hacer igual Voy a hacer Un nudo a aguja Vacío O sea Sin nada Colgando ahí Lo voy a hacer ahí Uno Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Enhebro Seis se me complicó ahí porque al no tener nada, no tengo nada que me haga tope pero con esto me va a alcanzar ¿ves? yo lo tengo ahí ahora lo, mirá, lo meto por acá lo meto por el esmerillón de inicio esto es lo que va a ir al multifilamento o nylon del rim lo que ustedes usen y lo llevo hasta la canaleta del barrilito el nudo de aguja no se lubrica así que lo llevo ahí como pinchan estos dos hermanos lo llevamos ahí y cortamos al ras entonces acá me quedo ¿ves? la primera brazolada con con el cable de acero o sea la pregunta sería ¿por qué no le pones todo cable de acero? porque le estaría aportando muchísimo peso a la brazolada y mirá, con el viento que hay acá ¿cómo se mueve? imagínate abajo el agua se ve bien ahí en la cámara ¿y ven que despega? miren como despega tengo 5 centímetros y si voy más abajo tengo más de 20 centímetros entre la madre roja y la brazolada cristal ¿está? y tengo asegurado de que ningún pescado con dientes me corte la brazolada vamos con la segunda bueno hacemos lo mismo mirá esto mide 70 centímetros más o menos del anzuelo al nudo y vamos a hacer lo mismo un nudito aguja ahora les voy a explicar una cosa esperen que termine el aparejo y les explico una cosita 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tiro para abajo y enebro ahí está se pueden suscribir al canal también si lo desean porque el 70% de la gente que ve los videos no se suscribe y a veces me desmotiva un poquito ese video con todo respeto a la gente que está suscrita y comenta con tanto afecto y tira buena onda y también al otro mirá este bicho a nuestro nuevo canal mirá me picaron arañas todo el otro día no lo vamos a matar pero vamos a espantar por la duda para que no me pique uh me va a picar ahí está no me picó un bicho acá algo ves que tengo este dedo bueno lo cierro un poquito y en vez de entrar por allá que sería todo un lío entro por abajo por el esmerillón con mosquetón hasta que llego al barrilito lo pongo en la canaleta en la ranura ahí va a dar una vueltita ahora ven la vueltita que dio quiere decir que ya está ceñido corto y nos va a quedar la segunda brazolada o sea la primera brazolada y abajo como la boga anda comiendo mequillones cangrejitos entre las piedras me queda la segunda brazolada abrazolada bien abajo del plomo esto es importante que la la abrazolada que está más abajo o si la hago así cortita puedo hacer una línea así también de una sola abrazolada que la abrazolada pase por lo menos un poco el 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 plomo después que plomo usar bueno depende de la acorrentada ves yo le pondría este plomito si tenemos un día más o menos o este plomito uruguayo uruguaya se llama esta son de 60 gramos no más no más de este plomo salvo que este muy muy haya mucha marejada mucha acorrentada le podemos poner o si queremos hacer distancia algún plomo de casting si está muy calmo todo bajamos a un plomo de 40 también va en relación a lo que a lo que cargue la caña así si no se rompen cañas después es muy sencillo vamos al inicio del aparejo o sea vamos primero al final del aparejo perdón como lo lo entablillamos ponemos ahí ponemos un alfiler esto es válido para los que vayan a pescar de guazú en el Paraná Paraná Medio Alto Paraná Barca de Río La Plata de Río Bermejo porque hay gente que me pregunta allá del norte cómo evitas la palometa y el dorado pescando boga porque la boga es una especie muy buscada muy codiciada porque ya te digo no se entrega hasta que hasta que sale el agua y afuera del agua sigue pataleando esto y bueno Coelho Costanera Norte Río de la Plata Sur Norte Centro Sur Magdalena van a llegar las bogas por todos lados supuestamente por la creciente que hay así que es válido para cualquier lugar donde haya bogas entonces empiezo a meter sigo metiendo la brazolada ven que entra suavecito el cable no se no se no se lastima después se la voy a mostrar pescando y sigo metiendo el aparejo meto meto ahora voy a entrar la segunda brazolada y el cable de acero ven que adentro no sufre ninguna quebradura como si fuera una tablita claro olvidate si no tenés alfajor de tregopor una bolsita porque no podés marcar esto no se puede marcar y al final lo rematamos listo ahí tenés la línea de boga anti palometa y para agarrar algún doradillo y no perder anzuelos con cable de acero 15 a 20 libras largo del aparejo total 1 metro 60 brazolada de 0.40 0.50 y no mucho más próximamente todo lo que es equipos con rotativo con frontal la caña para tener más sensación de pique y después venimos con un especial de encarnes para boga que le sumamos algunos que no tienen en el canal y acá abajo de la mesa tenemos una sorpresa hay una sorpresa no está en youtube no está en google no está en ningún lugar en el único lugar que lo vi está mal hecho y lo voy a explicar por qué y lo vamos a demostrar acá con agua para una especie si pero bastante olvidada bastante olvidada gracias amigos suscríbanse en el canal también nos encuentran en instagram como si pesco mejor que ahí hacemos los adelantos de los videos tenemos otro canal de youtube que se llama flycasting argentina que van a poder sacar algunas cositas para la pesca con carnada también porque están desvinculadas pero en algún punto se usan cosas en común y en el instagram también flycasting argentina y el canal de youtube este que es guillermo tonini hasta donde yo sé bueno nos vamos desde acá y siempre aguas arriba eh un saludo a todos amigos mendocinos y chilenos si están viendo el video y a todos los que se ponen parte de su tiempo que es lo más valioso que tenemos y es lo único que tenemos el tiempo que nos queda de día para ver este video chau y nos vemos en el próximo chau chau la